Los mexicanos que se van a Europa dos semanas y regresan hablando mal de México regresan y te dicen, güey, si somos tercer mundo, eh Dedican monólogo de Franco Escamilla a Yaritza y su esencia El grupo Yaritza y su esencia están en el ojo del huracán Está por unas polémicas declaraciones que no gustaron mucho Las declaraciones son las siguientes Sí me gusta, pero no me gusta como me levanto, como me estoy durmiendo porque se escuchan como los carros No me gusta mucho la comida aquí Ahora bien, la banda que actualmente está de gira por varias ciudades de México También ha provocado una gran cantidad de memes Incluso Luisito comunique, se burló de ellos Checa el video ¿Tienes hambre? ¿Vamos por algo de comer? ¿Unos taquitos? ¿Un pozolito? No, comida en México no me gusta Yo como puro chicken, puras burgers, puras wings Me gusta más la comida de mi Washington Bueno, pero vamos a dar una vueltita No, México no, no me gusta Muy, mucho ruido, muy ruidoso, muy Ya me voy, dejé la troca para quedar aquí See you later, my man, my brother En medio de esta polémica Anunció una nueva canción con la famosa banda MS Más de lo que pude haber imaginado Quédate conmigo, quédate a mi lado Les han dedicado una serie de videos Sobre todo uno de Franco Escamilla Franco Escamilla se burla de esto Y se ríe de la molestia que siente Cuando alguien regresa después de dos semanas en Europa Y habla mal de su país Él dijo y cita ¿No saben cómo me molesta a los mexicanos? Que se van a Europa dos semanas Y regresan hablando mal de México Si vino alguno, chin a tu M Así de veras, te desprecio Como no tienes una idea No sabes cómo me molesta que se fueron dos semanas a Europa Y regresan y te dicen Güey, si somos tercer mundo, eh Él asegura que esto le enoja y lo critique Y además dice Eso me encabrona Si tanto les gusta Regrese para allá Hijo de ¿Por qué te regresaste a México? Se te acabó el dinero, cu Dos semanas a Europa Y regresan y te dicen Güey, si somos tercer mundo, eh Producto interno bruto No, ni saben qué es, güey Eso sigue para muchos Es la mejor respuesta Para Yaritze y su esencia Ahora dime ¿Tú qué piensas?